1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Él siempre ha olvidado que le hace daño No miraba hacia su alrededor Las banderas volvían su dolor Él vivía atrás del suelo Perdió dinero y ganaba inspiración Imaginación, esta nota se encontró Él era fuerte, él era extraño Su voz se perdió en el escenario A robarnos nuestro corazón Decidió buscar Todo lo que le perdió y nos da Las ganas para caminar Demostrar que te podemos encontrar No se vale ni por dinero ni riqueza Él siempre, él invade tu cabeza Recuerdo un hombre, le llamaban rock and roll Y no descansa hasta que acabe esta canción Él era fuerte, él era extraño Su voz se perdió, su voz se perdió en el escenario Y no descansa hasta que acabe esta canción Y no descansa hasta que acabe esta canción Alex y nos da estro Pensarde... A vousams se perdió en el escenario Yo prefiero estar con el escenario Eso kuvio todo lo que le perdió y nos da Másyssas a las ganas para caminar A lo que le den ku 부� furia y meウケ o serás no esconder Y ahí es como lo queumm Regresando desde atrás Mirando a tu alrededor No sabes qué buscar Solo una habitación en la que poder escuchar tu voz Hablando de crecer te haces mayor Escuchando luego mentiras en televisión Cansado de tener dinero en el salón Saber que es papel, pregunta o sube un mal corazón ¿Dónde está el amor? Que se lo llevo a ver cómo pasa el tiempo y todo sigue igual Unas monedas que se compran por luchitos de ansiedad Déjame soñar Déjame soñar Me pregunto qué soñar Un poco de sentir bien clavado en ti Algo de libertad Por algunos que la quitan y se la suman sin piedad Un verán a TV Seguir haciendo lo que no vas a hacer Escúchame No seas testigo de soñar ¿Dónde está el amor? Yo se lo llevo a ver cómo pasa el tiempo y todo sigue igual Unas monedas que se compran por luchitos de ansiedad Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Déjame soñar Dejame soñar déjame soñar déjame soñar déjame soñar Yeah, déjame soñar Yeah, déjame soñar Yeah, déjame soñar Yeah, déjame soñar